Es que no eres tú, nena, soy yo, no Me he visto de negro porque para mí el amor murió Tanto que yo te pedí ahí que le digo a papá adiós, no, no Como dice que me ama y otro también te me dio Es que mami yo me quedo perro, no Si tú estás fuera entonces yo me encuero Antes de meter te juego con mi dedo, no Bailarina, montate en mi hierro Es que mami yo me quedo perro, no Tú me quieres y yo no quiero Antes de meter te juego con mi hierro, no Esa bailarina está pidiendo hierro, no Que yo le doy pie en tu bro Como Kloé ya llegas inseguro La recha me llevó pa' lo oscuro La puta cómo me movió el culo Un culo es un hit, yo quiero un culo Le gustan morenos, no le gustan fulos En mi cena igualmente te desayuno Por ese tipo de pecados bebé ayuno Si no tengo cuando le doy puro Es que todos mis rares lo toleran Solo quiero uno que no la diera Tengo plata si todos tienen cartera Ay, yo sé, quiero un trío a la parcela Le quito el paraguas pa' que me lloviera Tan rico cuando se viene de primera Es que dale que ella quiere su regera Toda la bandida siempre está soltera Le mando la luz pa' que ella me lo diera Esa nalgona está pidiendo berenjela No es dinero, al final todas son vinera Vinera solo un nombre, ya culean cuando quieran Es que mami yo me quedo perro Si tú te encuentras entonces yo me encuero Antes de meterte juego con mi dedo Bailarina, póntate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Ay no, tú me quieres y yo no quiero Antes de meterte juego con mi dedo Esa bailarina está pidiendo hierro Ay no, me la tupe en casalla Esa sirena se quitó la toalla Como que quería sentir mi manta raya Ella me gritaba que no me vaya Que como yo no pilla de mi talla Yo fui el tigurón que le rompió esa malla No, si tú me quemas no molestas Tú tapas la suma no pa' resta Ay no, no me sorprende que todos te metan Que estás peleando y haciendo moriqueta Ando tan caro que preguntan con tu cuesta La niña anda volando cometa Ella quiere que la metan metralleta Una macasaya Y feliz cumpleaños de Manuel William Ben Tamo activo También la manda feliz cumpleaños del B-B-B-D Aparte de los J-M Y como tú te quemas Como tú te son bandidas Yo me quedo perro, no Si tú te encuentras yo me encuero Si tú vas pa'l cuero, voy pa'l cuero Si tú soltera mami entonces soltera Que mami yo me quedo perro Si tú estás fuera entonces yo me encuero Antes de meterte juego con mi dedo Bailarina, montate en mi hierro Dímelo mole Que mi disiore Brrrr Diado Número